Yeah, hipnotizado con lo que muestra ella Hipnotizado con lo que muestra... Yeah, yeah, yeah Hipnotizado con lo que muestra ella Me va a petrificar, enganchado con una muestra yà Ya, otra vez Yeah, hipnotizado con lo que muestra ella Me va a petrificar, enganchado con una muestra y ya No lo puedo dejar, sus escamas tocando el sol brillan Me van a cegar, aunque diga que conmigo tiramilla Debo dosificar, hipnotizado con lo que muestra ella Me va a petrificar, enganchado con una muestra ella No lo puedo dejar, sus escamas tocando el sol brilla Me van a cegar, aunque diga que conmigo tiramilla Debo dosificar, infinito pretendiente, ninguno le cunde Le apretan los DMs como de costumbre, su pelo con el loro se funde No les hace caso, es una costumbre, siempre habla demasiado la muchedumbre Como dos en la sombra, no hay quien les alumbre A la vez fantasían con tener sus retinas o oler su perfume Mármol en el suelo del pasillo, tacones altos pisan el castillo De las arpías no se fío, tarántulas acercan sus cornillos Se olvidó de ti ante ayer, es más importante su trabajo en el atelier Le causó impresión, Molière, antes pensaba este que pinta aquí Pero al alejárselo empezó a entender, es como una llama, ya verás como se puede encender Las aguas turbias, rocas negras como alubias, en el Vesubio estatua sin furia Milotizado con lo que muestra ella Me va a petrificar, enganchado con una muestra a ella No lo puedo dejar, sus escamas tocando el sol brillan Me van a cegar, aunque digas que conmigo tiramilla Debo dosificar Las estrellas fueron testigos, pero se mantienen calladas Su labio es una cerradura, eternamente encajada La llave como una tumba, bajo el mar enterrada Ella al cielo aullaba, aún así es ignorada No, Kyle, I don't see you that way No, you like me No, I don't What do you mean you don't like me? Kyle, you're hurting me Take off your fucking clothes No, Kyle, you're hurting me Help Take off your fucking clothes Did you fucking slap me, you bitch I don't A la mañana siguiente, no podía creerse lo que ocurrió Antes no le tenía miedo a nada, pero esa noche la cambió Ahora odia al monstruo en el que ese hombre le convirtió Ya no hay vuelta atrás, un síntoma más de la enfermedad que le afectó El cuento ya lo conocemos, un ciclo violento, nadie le puso frenos No le creen sus hermanas, la sororidad entre ellas no emana Su familia le responsabiliza, la sonoridad de aquellos que no empatiza Otra víctima marcada en el suelo con la tiza, desaparecida entre las cenizas Hipnotizado con lo que muestra ella Me va a petrificar, enganchado con una muestra a ella No lo puedo dejar, sus escamas tocando el sol brillan Me van a cegar, aunque digas que conmigo tiran miña Debo dosificar